En esta ocasión, en el México de ayer, nos trasladamos hasta Morelia, Michoacán. De ahí las imágenes en blanco y negro de la Catedral. Hoy la Catedral sigue como en Antalya, y Avenida Madero es la vía por la que diariamente transitan cientos de vehículos. En esa imagen en blanco y negro, solo vemos un auto y algunas bicicletas que circulaban por la importante avenida. Hoy, desde el aire, apreciamos una gran cantidad de autos de modelos recientes. Hombres y mujeres caminan por la banqueta que enmarca la Catedral. En ese México de ayer, una de las entradas al atrio de la Catedral es utilizada por algunas personas para platicar o simplemente para pasar el rato. Y desde las alturas, apreciamos los campanarios de la Catedral, el jardín que existe a un lado, y una vista espectacular de Avenida Madero que es digna de admirarse. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Este es el México de ayer, el de siempre.